Por lo tanto, es necesario transitar la historia de la pintura, porque originalmente, no sé si lo saben, el paisaje como concepto, como idea, no ha estado históricamente, al menos en lo que es nuestro continente europeo, no ha existido siempre, ni como palabra, ni como concepto. No sé si esto lo sabían, si me había planteado alguna ocasión. Pues como muchas palabras, la palabra paisaje tiene un origen etimológico, relacionado dentro de lo que es el castellano como lengua romance o lengua latina, tiene una relación con el francés, con el portugués, con el italiano, y también hay otra corriente que sería la corriente rosajona, o también por parte de la lengua alemana, en donde Landscape o Landschaft también igualmente tendría otra derivación y otra etimología. Como esto no me lo sé de memoria, sí que voy a hacer una pequeña lectura en referencia a esa cuestión histórica que me resulta muy interesante, y quizás a partir de ahí podríamos comenzar a poder iniciar un cierto debate desde el cual poder comenzar el vuelo y ya derivar en lo que es el proyecto y comenzar a conversar con otra serie de cuestiones. Entendiendo que lo que es el concepto como tal del paisaje es un concepto clave para entender no solo la exposición, sino esa relación que tenemos con los lugares. Un teórico en español que se llama Javier Maderuelo, no se le conocen, en español existe el término pago, documentado desde el año 1100, que es de origen latino, que originalmente se veía como pagos, y con el tiempo pasó a significar albera, cantón, distrito, rural, para dejar paso al término país. Los habitantes de las zonas rurales serían los paganos, término que posteriormente derivará en paisano. Todo esto, etimológicamente hablando, históricamente no sucedió de manera súbita, ni espontáneamente, sino que ha sido fruto de los cambios del pensamiento y de la cultura en las sociedades a lo largo de siglos. Hasta 1708 es cuando aparece por primera vez el término paisaje en la lengua castellana. Anteriormente, no sé si saben qué términos se utilizaban, al menos en pintura, para referirse a lo que era la aparición de algún lugar. Sí, no sé si queréis, lo pueden ir preguntándolo. Conocían algún, por ejemplo, en un retablo, en este caso del siglo XV, de los hermanos Vanell, en donde aparecen fragmentos de lugares o espacios externos, porque como bien sabrán, la pintura de esta época, durante sus siglos, versaba sobre lo que eran las escrituras religiosas o sagradas dentro de lo que era la cosmogonía cristiana o judio-cristiana. Y puntualmente aparecen, a modo de escenarios, lugares en donde se desarrollan esas escenas religiosas. En pintura se denominaban fondos o lejos. Es más, hay muchos teóricos que cuando hablan del paisaje, por ejemplo, en el siglo XIII, en realidad están cometiendo un error, porque ese término no existía en aquella época. Al menos en castellano está, a partir del siglo XVIII, inicio, cuando aparece escrito en un documento. Con lo cual, anteriormente no podemos decir que existiera la palabra paisaje tal y como lo entendemos en la actualidad. En esa misma teoría, en la que explica que el paisaje es algo a lo que está fuera de nosotros, que se ha entendido como algo externo, en ese punto él no entra. Y a mí me gusta mucho que es porque lleva una camiseta que es adecuada, que pone ahí y se apie, que es como desaparece en sus obras. Y alguien tenía que decirlo. Entonces, ese soy yo. A mí me gustaría preguntarle sobre una cuestión que a mí me parece fundamental como artista, y es qué papel tiene el artista de las obras que hace, y cómo usa, para qué y por qué utiliza esas obras. Es una pregunta incómoda que nadie quiere responderse, pero, insisto, alguien no tenía que preguntar y yo quiero que lo conteste él. Yo tengo mi respuesta, pero quiero conocer la suya. Y así que, bueno, un poquito de... en un terreno ya más caliente. Bueno, muchas gracias. Ah, ya sé lo que había. Había un reset por ahí. Yo me veía donde estaba la mesa. ¿El que es así? Esto es la otra carrera. ¿La mostrata? Ahí tiene un— Ahí tiene un— Entonces le tocamos, aquí que hay un— Un— Una alfueyo. Vale. Que venga el otro pecho ahí. Voy a cerrarme. Ahí está, ah— ¿Qué está? Que va a cerrarme, ¿eh? ¿O no? Ajá. Un boletito puesta a dónde. Pa, tengo ahí. ¿Quién o a caer? Aquí, ahí, ahí. Y, ahí también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?